Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Tenías que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas donde quieres ver Me jures que has cambiado y que estás haciendo ver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Y nada más que hablar Contigo yo perdí Que tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Suscríbete al canal! No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo por qué ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo perdí Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado un tiempo yo también cambié Si no estuviste nada más Ahora te puedes marchar Si no estuviste mal Ahora te puedes marchar